Hola a todas las noticias queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal Keran Bursin reveló la verdad sobre su matrimonio, lo ocultamos por nuestra carrera. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Keran Bursin sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas con la declaración que hizo recientemente. Bursin, que guardó silencio sobre su larga relación con Handercel, confirmó los rumores de matrimonio que estaban en la agenda desde hace tiempo y anunció la gran verdad que todos esperaban con impaciencia, lo ocultamos por nuestra carrera. Entonces, ¿por qué la pareja tomó esta decisión y por qué intentaron mantener su relación fuera de los reflectores? Aquí están las sinceras declaraciones de Keran Bursin y los detalles detrás de escena. Keran Bursin y Handercel son una de las parejas que ocupan la agenda de la revista desde hace tiempo. Se habló con frecuencia del fuerte vínculo que los unía, de su participación ocasional en proyectos conjuntos y de su armonía en las redes sociales. Sin embargo, en los últimos meses, la acusación de matrimonio secreto causó revuelo. Según información filtrada del círculo cercano de la pareja, la pareja se casó en una sencilla ceremonia dentro de la familia. Sin embargo, ninguna de las partes se pronunció sobre este tema. Las últimas declaraciones de Bursin confirmaron estas acusaciones. El famoso actor dijo, «Ambos estábamos concentrados en nuestras carreras. Por eso decidimos ocultar nuestro matrimonio», afirmó, poniendo fin a las acusaciones. Según declaraciones de Keran Bursin, tras tomar la decisión de casarse, el y Handercel acordaron mantener este proceso en secreto. Bursin afirmó, «Existe un vínculo muy fuerte entre nosotros y Handercel. Nos consultamos entre nosotros en cada decisión que tomamos y nos preocupamos de hacerlo mejor para nuestras carreras. Ambos teníamos proyectos ocupados en ese momento y no queríamos que nuestra relación se desgastara. Por eso decidimos mantener nuestro matrimonio en secreto», dijo. Bursin enfatizó que tratar de mantener su relación con Handercel fuera de la agenda de la prensa sensacionalista fue un paso importante para las carreras de ambos. Keran Bursin afirmó que su relación con Handercel atrajo mucha atención desde el principio, pero vivir su relación fuera de la vista después del matrimonio fortaleció aún más el vínculo entre ellos. El secreto de nuestra relación ha sido bueno para nosotros. Cuando estás en una relación en la que la gente te observa constantemente, cada uno de tus movimientos puede ser cuestionado. Sin embargo, vivir nuestro matrimonio sin anunciarlo a nadie nos permitió centrarnos solo en el otro y nuestra relación se hizo más fuerte, dijo. Bursin añadió que él y Handercel estaban muy contentos con este proceso. Keran Bursin y Handercel son nombres que continúan llevando sus carreras a la cima participando en proyectos exitosos. Mientras Hercel, en particular, avanza sin cesar en series de televisión y proyectos cinematográficos, Bursin se está haciendo un nombre apareciendo en proyectos internacionales. Bursin dijo, tan pronto como anunciáramos nuestro matrimonio, la agenda de la revista y nuestra carrera podrían cambiar repentinamente de forma. En ese momento Handercel tenía una agenda de series de televisión muy ocupada y yo me estaba preparando para un nuevo proyecto internacional. Creímos que era mejor tomar esta decisión, respetando nuestros objetivos profesionales, dijo. Estas declaraciones de Keran Bursin causaron gran repercusión en las redes sociales. Sus fans apoyaron los esfuerzos de la pareja por tomar esta valiente decisión y vivir su relación independientemente de sus carreras. Si bien se agradeció la dedicación de ambos hombres a su trabajo y su postura profesional, se hicieron comentarios, tratar de vivir su amor lejos del ojo público es una decisión muy madura. También se espera que Handercel rompa su silencio y haga declaraciones sobre el tema. Seguirán viviendo su relación lejos de los ojos. Tras estas confesiones, la pregunta más curiosa era qué camino seguiría la pareja en el futuro. Keran Bursin dijo, ya no sentimos la necesidad de ocultar nuestro matrimonio. Pero todavía no pensamos en vivir nuestra vida privada en público. Mantener esta parte de nuestras vidas en privado nos trae felicidad, por eso no planeamos compartir detalles sobre nuestra relación, mostró una actitud clara sobre este tema. Afirmó que continuarán su armonía y feliz matrimonio con Handercel, lejos de la atención pero sobre una base sólida. Estas sinceras confesiones de Keran Bursin y Handercel parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. El compromiso del dúo con sus carreras y la confianza que tienen el uno en el otro son los aspectos más fuertes de su amor. Keran Bursin prosiguió con su declaración y subrayó lo importante que es para ellas el apoyo de las familias. Bursin afirmó que tanto su familia como la familia de Hand les mostraron una gran comprensión y apoyo en esta decisión, ambas familias priorizan nuestra felicidad por encima de todo. Esta es la familia de Hand estuvieron con nosotros durante todo el proceso y respetaron nuestra decisión. Este apoyo, especialmente de nuestros padres, nos dio confianza y permitió que nuestro matrimonio se construyera sobre bases sólidas, dijo, refiriéndose a la fortaleza de los lazos familiares. Según información del círculo cercano de la pareja, la madre de Hand, Aileen Hercel, y la familia de Keran están muy dispuestas a brindar todo tipo de ayuda para la felicidad de la pareja. Al revelar este gran secreto, Keran Bursin también mencionó algunos planes futuros que entusiasmaron a sus fans. Bursin afirmó que él y Handercel querían vivir una vida más tranquila y aislada, y que querían viajar juntos y explorar diferentes culturas siempre que tuvieran la oportunidad debido a su carga de trabajo. Ambos tenemos un sueño, vivir una vida más sencilla y tranquila, lejos de las multitudes. Algún día, tal vez nos mudemos a una ciudad costera donde podamos construir nuestras propias vidas. Este tipo de vida siempre está en nuestras mentes en las últimas etapas de nuestra vida, dijo, dando pistas sobre sus planes futuros. Handercel, por otro lado, afirmó en sus entrevistas anteriores que quería vivir una vida pacífica entrelazada con la naturaleza. Dijo que este sueño se hizo realidad aún más fuerte, especialmente cuando pasó tiempo con Keran. De estas declaraciones de la pareja se desprende que quieren alejarse de la vida citadina y establecer un hogar juntos en los próximos años. En su declaración, Keran Bursin también compartió una publicación notable sobre su deseo de tener hijos. Bursin dijo, aún estamos en el periodo más ocupado de nuestras carreras, pero, por supuesto, queremos tener hijos algún día. A menudo hablamos de este tema con Handel, ambos amamos mucho a los niños. Sin embargo, no pretendemos precipitarnos en este asunto, todo tiene su momento, afirmó, añadiendo que se mostraba positivo ante la idea de ser padre en el futuro. Esta declaración conmovió y deleitó a sus fans. Especialmente las fotografías de Handercel con niños que compartió en las redes sociales fortalecieron el sueño de sus fans como madre Handel. Si la pareja tiene hijos en el futuro, sus fans tienen plena fe en que Ercel será una muy buena madre.